Creo en Libia y creo en Palestina Creo en el amor al cambio y no en el curro en tu oficina Creo que nazco y que muero en cada verso Que el peso de un beso puede con el universo Este universo de mafioso sin escrúpulos de cálculos Calculo todo el dinero que entra por sus culos Creo en que la unión hace la fuerza Y que la unión es una buena excusa pa' acabar con esta guerra Creo en sonrisa, ya plantamos la semilla en la orilla De esas villas que no chillas porque nunca pisas Prefieres comer pizza en tu coraza Apartar la vista y no enterarte de lo que pasa Engaza, vas a la caza de una terraza Donde emborracharte sin ver chico de otra raza Yo le ataco a las bases de tu orgullo Al ver que pasas y te basas en que el problema no es tuyo Y lo achacas a que me sobra utopía ¿Quién diría que tu vía de servicio es mi tranvía? Que te envía cada día la melancolía de mi poesía Rompería tu manía de pasar del tema Porque esta flema que nos quema en las noticias Al mediodía tampoco es mía Pero la sabiduría deja atrás las tonterías Y acabaremos creciendo sin un dios Que nos lo impida No crees en Libia ni tampoco en Palestina Y te produce morbo ver como mueren Desde allá arriba polos sin vida Porque les tumba el invierno Mañana será un día más pa' ti Pa' ellos otro en el infierno La primavera se les queda tan lejos Y esperan pero nunca llegan a casa sus viejos Tú, pez gordo, mi estorbo, mi luto Traficas vitamina C y ellos sufren el escorbuto Me da vergüenza tu barbarie y fanatismo Lo peor es que luego lideras las listas del terrorismo Le vendes armas a todo el que siembra el odio Y le atacas y dices que salvas poblaciones si hay petróleo En el podio en un segundo Y el dinero es el único tipo capaz de cambiar el mundo Y si destacas a la cámara de gas Ellos te atacan y sacan a capas lo de los demás Nosotros somos sus cartas y su facción Cruz y fijo las manos son nuestras armas Y las suyas Nuestros hijos Y es que cantando yo me pongo bien La vida va mucho mejor Y es que cantando yo me pongo bien La vida va mucho mejor Y es que cantando yo me pongo bien La vida va mucho mejor Y es que cantando yo me pongo bien